Buscando información, investigando sobre usted, leí que en una entrevista había dicho que siempre supo que iba a ser escritor, aunque su papá no quiso, ¿no? Efectivamente. Estuviendo derecho para no disgustarlo, quizás. Sí. Bueno, mi padre era un hombre muy bueno, extraordinariamente bueno, no era un tonto, pero él en alguna vez, en algún momento de su vida, en los años 30, cuando justamente cayó el presidente Leguía y él se encontraba en Chile de diplomático, él quedó fuera de la carrera porque su familia era leguista. Durante esos 10 años que estuvo fuera de la carrera, él, entre otras cosas, actividades que realizó, estaba el periodismo. Y cuando yo en algún momento le dije que quería ser ingeniero agrónomo, me dijo que le parecía muy bien. Después cambié parecer y le dije que quería ser ingeniero químico. También me aceptó. Y un día le dije que quería ser periodista. Ahí saltó. Entonces me dijo que era una vida muy sufrida. La vida bohemia también quisiera. La bohemia le preocupaba. Él era íntimo amigo de muchos y grandes periodistas. Entre ellos Pepe Discanseco, el autor de Duque, ¿no? Eran íntimos. Pero, sin embargo, él lo que quería era para su hijo una vida tranquila, ¿no? Pero mi madre era más mi cómplice. Mi madre era una mujer que leía muchísimo, como todas las mujeres suelen leer. Y entonces son grandes lectoras. Yo creo que si las mujeres no leyeran, los lectores, los escritores, tendrían que dedicarse a otra cosa. Porque las grandes compradoras son mujeres. Pero, en fin. Permítame volver a la frase inicial. ¿Cómo así usted llegó al convencimiento, a la certeza que quería ser escritor? Llegué porque en un momento de mi vida me di cuenta que había una serie de cosas que quería decir, que vivencias, que quería compartir. Y que sabía que la única manera que podría hacerlo era a través de la escritura. Y es así como un día, después de mucho darle vuelta a esto, un día esas cosas del azar, como dijo alguna vez Borges, el azar se rige por reglas que desconocemos, ¿no? Un día me encontré entre los papeles de mi padre, me encontré con un libro llamado Estampas Mulatas, de Pepe Díaz Canseco. Y lo leí, de cabo a rabo. Y me di cuenta que yo quería hacer lo mismo. Que yo quería escribir. ¿Empezó escribiendo cuentos? Y empecé, primero empecé, bueno, en el colegio todos escribimos poemas. En la universidad escribí un par de cuentos y lo dejé porque me quedé a una cosa más formal que era ser abogado. Pero cuando me di cuenta que solo tenía una vida y que en esa vida tenía que hacer algo que me satisfaciera a mí. Ya me encontraba, digamos, divorciado, mi familia estaba en una situación cómoda. Entonces dije, voy a hacer algo para mí. Entonces empecé a escribir cuentos. Primero cuentos realistas. El primero fue La cuerda floja. Después vino La escalera de caracol, que ya fueron cuentos fantásticos. Y finalmente Los prójimos. Pero sucede que yo entro a la novela de una manera muy curiosa. Porque yo le envío mi primer libro, La cuerda floja, se la envío a la señora Carmen Balcels, que es la gente literaria de Mario Vargas Llosa y de tantos otros ilustres escritores. Y entonces ella me escribe una carta que está refundida por ahí y me dice, muchas gracias Gonzalo por tu libro de cuentos. Lo tengo en mi velador. Envíame una novela. Vamos ahora sí ya a hablar de esta última novela, El solar de los tres patios. Sí. Y bueno, quería preguntarle en primer lugar, ¿cuál fue el punto de partida, el gatillo, el disparador para crear esta novela? Fui en el año 77 al 78, director, creador y director de una galería que se llamó de Arte Panorama, una galería de arte contemporánea. Y ahí conocí a muchos pintores peruanos importantes como Ángel Chávez, como Alberto Dávila, los personajes del siglo XX de la pintura. Y ellos tuvieron la gentileza de brindarme, digamos, acceso a sus talleres y contestaban todas las preguntas, las inquietudes que yo tenía. Y poco a poco me fui haciendo de un... Fui incorporando a este disco duro, ¿no? Esta información que en un momento sentí la necesidad de darla a conocer, digamos, porque a los pintores se les conocen las paredes, pero no se conoce cómo es que han tenido que llegar a las paredes, ¿no? A las galerías, ¿no? Porque en esta novela en realidad también hay una... Digamos, este... Reflejar este circuito, cómo funciona este engranaje del arte, ¿no? Así es, así es. Acaba de contar que estaba en el lado de los galeristas, que están también el artista que aspira a ser reconocido, exitoso, está el artista, bueno, el director de la escuela que en algún momento pintó bajo otra identidad y vuelve y se dedica a una labor burocrática, ¿no? Así es, así es. Así es. Es el... Uno de los problemas existenciales, yo creo que... que afligen a... o que golpean a la puerta de mucha gente, es... ¿Qué pasará después que yo me vaya? Cuando yo muera. ¿Se acordarán de mí? ¿Habré logrado rayar... hacer una pequeña marca en la pared, en el muro? O... o simplemente seré una lápida o terminaré en... ¿Cómo se llama? En la fosa común, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacer un personaje que, digamos, que su... que tenía todo. Todos los clases, bienes, una serie con... tenía honores, tenía respeto de la comunidad, pero lo que él más quería era ser recordado por la eternidad. Y usted, probablemente, bueno, como decíamos hace un buen rato, se hizo publicando tarde y... Sí. Ahora es un escritor que ya ha publicado su tercera, ¿no? Cuarta novela. Sí, sí, sí. Tercera novela. Tercera novela. Tercera. ¿Usted se siente ahora sí un escritor ya tiene confirmada esa vocación? ¿Acaso Rulfo no logró la inmortalidad con una novela? ¿Ah? Entonces, es suficiente. Ahora, hay gente que ha escrito veinte, treinta novelas y que no han llegado, ¿no? Yo estoy contento de que... me parece que estoy escribiendo mejor porque hay muchos escritores y no digo nombres que su primera o su segunda novela fue estupenda y todo lo que han hecho después ya no. ¿Ah? Y yo creo que yo estoy mejorando. Mejorando. ¿Ah? Mejorando.